Quiero emborrachar mi corazón para poder un loco, huevo. ¿Qué haces, Beto? ¿Qué haces? ¡Él lo vejo de otra boca! Beto, decime. ¿Dónde está Matilde? ¡Perdoname, Matilde! ¡Perdoname, Matilde! ¿Beto, qué hiciste? ¿Beto? ¿Beto, qué le hiciste a Matilde? ¡Matilde! Cantá. Cantá porque la podés pasar muy mal. Ya te dije que yo no tengo nada que ver con los extraterrestres. Por mí podés inyectarme el suero de la verdad. Que yo no tengo nada que ocultar. ¿Suero de la verdad? Ingenua, esto es veneno. Si no te coloco el antídoto en dos minutos. Tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, ta, tan, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan. Antes de notarme vas a tener que pasar por sobre mi cama. ¡El antídoto! ¡Tómatelo, tómatelo! ¡El antídoto! ¡Jodete por torpe! Es la primera vez que veo un caso así en mi vida Ah, pero no sería conveniente que le practicáramos una radiografía, doctor Es verdad, eso sería lo ideal, mi amigo Pero tenemos un problemita La empresa Torneos y Competencias hizo cargo de todos los derechos Y tiene la exclusividad de todas las ecografías hasta el año 2100 Doctor, mi hijo está bien Yo lo siento, lo intuyo, no sé Sí, nadie está diciendo lo contrario, señora Pero esta panza es un poco exagerada para tres semanas de gestación Vos sos un desgraciado, Beto ¿Cómo podiste hacerle eso a mi hermanita? Ay, un desgraciado, un miserable Una pintaza humana Es una porquería ¡Ah, Palmira! Beto Yo en una pulseada con la muerte Y ustedes dos en el medio de una fiamatita ¡Qué alegría, querida, qué alegría ver tenerla! No sabe lo preocupada que estaba tomando Ya veo, ya veo lo preocupada que estás Sos una porquería, por favor Sos una rata traidora ¡Me las vas a pagar, Palmira! ¡Venla! 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 ¡Pará, loca! ¡Pará, gente! ¡Me vas a pagar! ¡Venla! 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 ¡Un minuto, oficial, un momento! ¿Qué vas a pagar? ¡Mustiles! ¡Abuelo, coma! ¡Coma, abuelo, coma! ¡Vamos, trague, abuelo! ¡Trague, abuelo! ¡Trague, desgracial! ¡Trague! ¡Conmigo no van a poder!